En nuestra ofrenda misionera junio 2023 Aleluya Así es la vida difícil de comprenderla Dicen que en la vida cambiar no vale la pena Yo que fui un hombre vagabundo y parrandero Me criticaron de la más mala manera Hoy que soy otra persona siguen la crítica de Que soy creído porque no tomo cerveza Ni me ven por ahí rendido borracho sobre una mesa Que soy creído porque no voy a los bailes Que me tienen gobernado que la mujer no me deja Si cuando yo era bohemio se escuchaba en todas partes Este es mi nombre por donde quiera Allá va ese vagabundo en la cantina de afuera Anoche peleó con uno por ejembrear la cantinera Y hoy que no hago ese papel Me critican porque soy en Cristo criatura nueva Como es la vida mi hermano de películas y novelas Uno es ser protagonista donde la gente lo estrena Hay esta canción dedicada especialmente para mi gran amigo el pastor Rubén Zacarías, nuestro anciano checador Que Dios te bendiga, pastor Rubén Pereira Gózate con Cristo Santo Me gozo con Cristo ¡Gracias! 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 Ese es el mundo y toca dejarlo así Como está hecho con todas sus alandelas Yo no he cambiado para agradar a los hombres Mi cambio es por el que hizo la tierra Y se entregó por nosotros en una cruz de madera Quiero decirle, heridos hermanos míos Vivir no tiene sentido rodeado de las botellas Vivir la vida más alto, no como hermanos Con paz en el corazón Esa es la vida más bella Sin preocuparnos de pronto Quien está gordo, quien está flaco Quien trabaja, quien prospera No hay nada más destructivo Que el filo de malas lenguas Es lo que tiene este mundo casi prendido en candela Lo que vale es tener siempre Una sonrisa en los labios Vivir de buena manera Perdonar al que te ofende Respetar al que gobierna Dar ejemplo a los demás Y ser de la gente buena No hay nada No hay nada más Gracias.